Este jueves fue presentado en la Asamblea Nacional la iniciativa de ley que declara el 17 de junio Día Nacional de los Trabajadores por Cuenta Propia de Nicaragua, iniciativa que fue remitida a la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales para su consulta y dictamen. Conforme ley, desde el año 2004, en la actualidad la CTPC-FNT cuenta con 85.000 afiliados aglutinados en 186 sindicatos, los que a su vez están integrados en ocho federaciones. Cabe señalar que al referirnos a los trabajadores por cuenta propia, no solamente nos referimos a los que están organizados en la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, sino a todos aquellos trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, artesanos, profesionales, técnicos, que cada día llevan el sustento a sus familias, ofrecen servicios y hacen que los alimentos lleguen hasta nuestros hogares. La Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia y sus organizaciones miembros aspiran a que todos sus afiliados, en sus diferentes federaciones y sindicatos, contribuyan de manera beligerante, creativa e innovadora al desarrollo económico, social, cultural y humano de nuestro país. La denominación de trabajadores por cuenta propia como concepto político, ideológico y justicia ha sido todo un proceso intenso de lucha desde sus orígenes, ya que peyorativamente la OIT en el año 2004 los denominó como trabajadores informales, vendedores, ambulantes, etc. La iniciativa se da en reconocimiento al aporte socioeconómico, político, cultural que realizan día a día con su tenacidad, entrega, versatilidad en su trabajo que contribuyen a la dinamización de la economía del país. Noticias 12 Darlen Tellez